Este domingo 4 de noviembre se celebra la decimocuarta edición del Cross Villa de Calamocha. A partir de las 10 de la mañana en el recinto ferial podrán recoger los dorsales. La salida será desde el Complejo Polideportivo Municipal. Tenemos que recordar que esta decimocuarta edición del Cross Villa de Calamocha lo organiza la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha. Bueno, pues llegamos ya a una nueva edición del tradicional Cross de Calamocha. Como otros años se celebra el primer domingo del mes de noviembre, siempre coincidiendo con la feria de Expo Calamocha. Este año, bueno, pues contamos con una gran participación. Acabamos de cerrar ahora lo que es la inscripción para toda la gente que no está federada o que no tiene licencia, que esos días todavía se pueden apuntar el día de la prueba. Y estamos rozando a los 350 participantes, lo cual es, la verdad es que creo que es el año de las ocho ediciones que llevo yo realizando, el año que más gente tenemos. El circuito es el tradicional, es el recinto polideportivo, pues bueno, por lo tanto la gente sabe que aunque lleva un poco lo que sea, pues bueno, va a contar con el recinto polideportivo para poder estar a cubierto mientras los chavales están corriendo o están esperando. Bueno, la primera carrera es a las 11 y la última se espera que termine sobre la una menos cuarto para a continuación empezar lo que es la entrega de trofeos. Sí que a todos los chavales les recomendamos que vayan un poquito antes de su carrera para recoger los dorsales. Nosotros desde las 10 de la mañana estaremos allí entregando dorsales, por lo tanto pues que sí que a los papás y a los niños pues que vayan, pues eso, pues sobre las 10 y media, 11 menos cuarto para que tranquilamente puedan coger su dorsal, luego porque luego vienen las prisas, que si no llego, que si espérate, que falta uno por recoger dorsal para empezar la carrera, entonces si van un poquito antes, pues mejor.